Amigos, televidentes, a propósito de este último tema, vamos a dialogar con el doctor Alfredo Campo Verde, el exdirector ejecutivo del Consejo Cantonal de Salud del municipio de la Ciudad de Cuenca. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Pues uno de los temas fundamentales, hablábamos antes de la entrevista sobre la salud mental, qué tan importante es, por ejemplo, en la Ciudad de Cuenca tratar este tema y que por primera vez se lo hace con mucha agresión y que está bien. Por supuesto, Freddy, yo quiero agradecer a Telerama por esta deferencia en invitarnos. La salud mental, pues como usted lo menciona, es básica, pienso en toda sociedad. Primero, porque si no tenemos salud mental, pues cómo podemos avanzar en otros aspectos de la vida. Y pues en ese sentido, nuestro señor alcalde, sensible como es él y visionario, pues emplazó esta propuesta, que dicho sea de paso es la propuesta 72, que hace referencia a la creación de un centro ambulatorio de salud mental, alcalde, adicciones y familia. Entonces, en una zona, en una zona que también es considerada dentro de Cuenca como un foco rojo, ya que allí confluyen varios factores sociales, como por ejemplo, y adicciones, ¿no? Como por ejemplo, drogadicción, lo que es delincuencia, lo que es prostitución, con migración, alcoholismo, exactamente, mi estimado Hernán. Exactamente. Entonces, en base a eso, pues se decidió, y en base a estadísticas también, que se manejan dentro de la Coordinación Zonal 6 de Salud, que por mencionarle nada más, Hernán, existe una alta tasa que bordea casi los 2.000 casos en el 2023 de personas que sufrieron de ansiedad y depresión, seguido de personas con consumo de canabinoides y luego el alcoholismo, en ese orden. Es decir, primero está la salud mental. Así es. ¿Y eso en qué desemboque? Es decir, pues como consecuencia, ¿qué pasa? ¿Qué hace la gente? Es multifactorial este análisis, Freddy, complejo, pero obviamente la ansiedad, la depresión, pueden venir por varios factores, como digo, principalmente después del COVID. Post-COVID, usted comprenderá, hubieron muchas situaciones, inclusive han aumentado los índices de suicidio. Yo también recordaba ese día de la inauguración del centro, que una señora se acercó de la parroquia de Molleturo y nos decía, por fin existe un centro donde se puede tratar a las personas. Pero en un mensaje que bien decía el señor alcalde en el video que pasaron anteriormente, debemos salir al encuentro de estas personas. Buscarlas. Exactamente, para ayudarles, para sensibilizarles, para concientizarles. Eso es algo básico. Oiga, si es cierto que, perdón que le interrumpa, es cierto que el primer gran problema de las personas que sufren estas enfermedades es reconocer que están enfermos en eso. Así es, totalmente. Esa es la parte más difícil. Totalmente, Hernán. Para un alcohólico, para un adicto, ¿no es cierto? Es lo más difícil, como usted menciona, reconocer que tiene la enfermedad. Entonces, para eso pues servirán campañas nosotros a través del Consejo Cantonal de Salud, dicho sea de paso también, trabajamos muchísimo en promoción y prevención de la salud. Es decir, nosotros salimos a través de las brigadas médicas, a través de las ferias que tenemos, tanto en el sector, en las parroquias rurales como urbanas, salimos justamente para hacer esta concientización a las personas. Y allí, pues, en una de las carpas que nosotros tenemos de salud mental ahora, pues, les decimos a las personas que acudan, que acudan. No les podemos obligar, pero sí les podemos concientizar, como digo, para que acudan a nuestro centro de adicciones. Ahora, una vez que ya reconozcan ellos, ojalá que muy pronto, su enfermedad, ¿ahí ustedes hacen qué en el siguiente paso? Es decir, ya los llevan donde los médicos y le apoyan en su rehabilitación. Bueno, dentro, en esto hay que ser bastante explícito y claro, mi estimado Hernán, el centro es un centro ambulatorio, ¿no? Entonces, dentro de las competencias del primer nivel de atención que nos da el ente rector, que es el Ministerio de Salud Pública, a través de la Coordinación Zonal 6, nosotros respetuosos siempre de la normativa, pues, nosotros hacemos que estas personas lleguen, ¿no es cierto?, a nuestro centro y son tratadas de manera ambulatoria, pero nosotros tenemos convenios con instituciones privadas y del Ministerio, obviamente, para poder derivarles. La nueva Ley Orgánica de Salud Mental, que salió recientemente, a finales del 2023, pues, nos dice que aquellas personas que necesiten un internamiento, pues, se lo hará a través de, o en coordinación con el ente rector. ¿Hasta dónde va la ayuda de ustedes? Nosotros vamos, justamente, con un tratamiento psicológico e inclusive psiquiátrico, ¿no?, para que puedan recibir atención psicológica y psiquiátrica, como digo. Contamos para eso con un equipo de cinco psicólogos y también con un psiquiatra, en el caso de ya necesitar avanzar en el proceso de tratamiento farmacológico, por ejemplo. Dicho sea de paso, también en la parte inferior contamos con un farmazol. Allí, en la Gaspar Sangurima y Mariano Cueva, que es donde está emplazado el centro de adicciones, pues, ya farmazol puede vender, inclusive, ya puede vender fármacos, ¿no es cierto?, relacionados a la parte psiquiátrica. Ahora, la persona que necesite internamiento, usted lo dice, se lo deriva, pero, ¿qué pasa a una persona que no tiene dinero? En ese caso, ¿quién les podría ayudar? El centro de adicciones cuenta con una valoración a través de un departamento de trabajo social que se lo analiza a través de los distintos quintiles de pobreza. Existen grupos muy vulnerables y personas de calle, a las cuales, pues, obviamente la atención será gratuita, ¿sí? Y personas que, pues, puedan tener un acceso un poquito más a cancelar una consulta de unos siete dólares, diez dólares, con precios muy módicos y solidarios, pues, lo harán. Pero a estas personas en estado de vulnerabilidad, pues, no se les cobrará un centavo y podrán acceder a los servicios del centro de adicciones. Y en el caso que requieran, como le digo, Hernán, que necesiten internamiento, pues, ya se les derivará a través del Ministerio de Salud Pública. Ahora, en este caso, ¿el municipio tiene que subsidiar este sistema o el sistema es autoeconómico suficiente? Bueno, pienso que podría ser mixto, pero básicamente, Hernán, con los recursos que se disponen en este momento, pues, las personas que puedan acceder a un pago mediante el análisis de trabajo que lo realizará la trabajadora social, pues, tendrán que pagar algo, digamos, mínimo, ¿no? Pero, obviamente, vamos a decir, es autofinanciado también. Es verdad. Entonces, estas personas que puedan acceder, se les podrá posteriormente este dinero reinvertir en el propio centro de adicciones. Ahora, doctor, el asunto es grave porque hay muchísimas personas que sufren del alcohol, es decir, adicciones del alcohol a las drogas. Y ahora lo que usted dice, la salud mental. Más allá, por ejemplo, de este centro que pueda atender, ¿existe la posibilidad, por ejemplo, de que se extienda a otros lugares para que otros sitios también puedan beneficiarse de este tema, que sin duda es importante? Claro que sí. Es importante su pregunta en el sentido de que este es el primer paso, ¿no? Es el primer centro municipal que se abre en el cantón. Pero nosotros, a través de la promoción y prevención de la salud, que lo articulamos con las otras dependencias del GAT municipal, como es el Hospital Municipal del Niño y la Mujer, con Farmazol, con Acción Social Municipal, con Desarrollo Social, estamos siempre articulados. Y cuando nosotros salimos a las parroquias, salimos a los cantones, pues justamente sensibilizamos, como ya he manifestado, a las personas para que puedan acudir en primera instancia a este centro, ¿no? Conforme vayamos avanzando en la administración, la visión de nuestro señor alcalde es justamente llegar a otros lugares. Pero iniciaremos con esto. Y lo más importante en este paso que hemos dado, no solamente pueden ser tratadas las personas adictas, ¿no? Debemos hacer conciencia que a nivel del mundo, las personas, ¿quién de nosotros no ha pasado por un proceso de ansiedad, por un proceso de estrés, por un proceso de depresión? ¿Es cierto? Y esperamos estar realmente mal para asistir a una consulta o a una valoración psicológica. No. Eso es lo que nosotros debemos propender hacia una promoción y prevención de la salud. ¿No es cierto? No esperar estar enfermos para realmente ahí asistir al médico o a una valoración psicológica. ¿Qué es recomendable? ¿El primer síntoma, segundo síntoma, asistir a un médico? Pienso que eso pues depende ya de diversos factores, pero cada persona se conoce, conoce su estado psicológico, su estado también físico, metabólico, ¿no es cierto? En ese sentido pienso que no debemos esperar a estar mal para asistir. Entonces, aquí el centro puede brindar una atención no solamente a aquellas personas que están con algún tipo de adicción, sino llegar de manera rutinaria, conceptudinaria y hacerse tratar, ¿no? Y de esa manera mejorar su salud mental. Y obviamente su salud mental y la de su entorno. Muchas de las personas que están, por ejemplo, a nivel, en el sector de la 9 de octubre, algunos pues son alcohólicos y están allí botados, ¿no es verdad? Pero hay otras personas, exacto, hay otras personas que en cambio, por ejemplo, hablaba usted de violencia, violencia intrafamiliar debido al uso excesivo de alcohol o de drogas. Entonces, se puede tratar al entorno, no solo al enfermo, sino a su círculo, a su círculo más cercano, de tal manera... Son los afectados directos e indirectos. Exacto, que el tratamiento sea integral, mi estimado Hernán. Por último, doctor Alfredo, está en la calle Gaspar Sangurima y Mariano Cueva este centro y puede ir de cualquier parte de la ciudad. Por supuesto, es abierto a todo el público, como lo he manifestado. El horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. De lunes a viernes. Así es. Doctor, quiero agradecerle, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Doctor Alfredo Campo Verde, director ejecutivo del Consejo Cantonal de Salud de Cuenca. Nos vamos a una pausa, tendremos más al regresar.